Nos encontramos en el sector popularmente conocido como el Bajo, donde hace 443 años se instaló las primeras familias de españoles en esta zona, en lo que hoy día es Chillán Viejo, y que en ese tiempo se llamaba la ciudad de San Bartolomé de Gamboa del Valle de Chillán. Hoy, este lugar es para nosotros muy importante porque recrea el pasado, el respeto por nuestros ancestros y también porque acá está el inicio de la vida urbana de la región de Ñuble. Chillán, hoy Chillán Viejo, es la primera ciudad que se instala en la región de Ñuble actual. Es por esto que queremos invitar a nuestra comunidad para que este 26 de junio nos acompañen en el desfile aniversario 443 de la ciudad de Chillán, hoy Chillán Viejo, y también a que puedan conocer el lugar que hemos emplazado simbólicamente para recordar el hito fundacional de nuestra ciudad de Chillán Viejo. Este 26 de junio, a las 11 de la mañana, nos encontraremos en el casco histórico, en la Plaza Mayor y Sao de Riquelme, en la explanada de nuestro parque monumental, para celebrar juntos los 443 años de la fundación de nuestra ciudad, hoy Chillán Viejo.